Buenas noches, Sonia. Buenas noches. 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 Gracias. César Mauricio. Presente. Sara Luz. Presente. Claudia Ivette. Presente. David. Alexander. Erika. Presente. Presente. Flor de María. Gustavo Adolfo. Jonathan José. Jonathan José. Ya me respondió. Ya me respondió. Mario Ernesto. Ahí está. Presente. Paola Stephanie. Sonia Evelyn. Sonia Evelyn. Sonia Maribel. Presente. 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 Rosibel. Y Yesenia Azucena. Presente. Presente. Muy bien. Vamos entonces a presentar el objetivo, ¿verdad? Está relacionado a lo que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Está enfocado a lo que es la parte de las contraseñas, ¿verdad? El cifrar con contraseñas en lo que se refiere a la apertura de un archivo de Microsoft Excel. Nos quedó pendiente lo del día de ayer, era la parte número relacionada a cifrar con contraseñas. Vamos a trabajar ahora con la parte número dos. Y siempre, pues, agregando el plus con el objetivo también de repasar, ¿verdad? De ejercitar un poco más lo que es la parte de las funciones que son, pues, de suma importancia. Que nos quede, pues, mucho más claro y no está de más, pues, en realizar más ejercicios acorde a esos temas. Bien. Como objetivo, ¿verdad? Siempre, pues, tenemos lo que es implementar la protección de información, ¿verdad? Ya sea para libros, como hojas de cálculo, restringir la manipulación de manera indebida a que otros usuarios puedan hacer uso, ¿verdad? Para nuestros archivos. En caso de que alguien, pues, los abra, ¿verdad? Poder también restringir que no modifiquen cierta información de nuestras hojas. Como mencioné el día de anoche, yo puedo tener un libro, el cual, pues, lo comparto con diversos colaboradores de mi empresa. Y, pues, a cada uno yo le asigno qué hoja de cálculo va a trabajar. Entonces, yo puedo restringir que solamente ingrese a su hoja de cálculo, ¿sí? Puedo restringir que no, o evitar que pueda eliminar mi hoja de cálculo o que pueda alterar información de la que yo estoy manejando en mi hoja de cálculo. Eso lo puede establecer. Lo como vimos el día de ayer, el cifrar con contraseña de apertura le permite al usuario, ¿verdad? El solicitar una contraseña para que pueda abrir el archivo, ¿sí? Caso contrario, pues, aunque haga archivo abrir o aunque se vaya a la carpeta directamente donde está guardado y haga doble clic en el archivo, le va a pedir siempre la contraseña. Aunque lo copie y lo pegue a otra área de mi computadora, a otro espacio de mi computadora, siempre me va a pedir la contraseña. Algo importante, ¿verdad?, que también se mencionó ayer, ¿verdad?, es la precaución que debemos de tener al momento de asignar nuestras contraseñas, ¿sí? Verificar bien los caracteres, verificar bien, pues, en el teclado que sean las teclas correctas. Recuerden que en el caso de las contraseñas son sensibles a mayúsculas y a minúsculas, ¿sí? En el caso de la contraseña, ahora siempre reconocen la diferencia que hay de códigos entre una letra mayúscula y entre una letra minúscula, ¿sí? Excel lo reconoce, ¿sí? Vean de que dentro de lo que es el ámbito binario, cada carácter, ¿verdad?, tiene su cierto código, ¿verdad? Entonces, él reconoce si es una mayúscula o si es una minúscula, si es un símbolo X o es un símbolo Y. Entonces, una vez, ¿verdad?, que se asigne la contraseña, está, ¿verdad?, bien complicado el querer o el intentar recuperar. Por eso siempre se menciona que debe de tener una lista, ¿verdad?, de contraseñas a la cual usted, pues, puede consultar. Desde el momento que la aplica, no hay un espacio, no hay una alternativa en la cual usted haga una conexión o un enlace a su celular, como es en el caso de las cuentas de redes sociales o en una cuenta de correo electrónico. No la hay. Mucho menos que le pida o que le haga una pregunta de seguridad y usted diga, bueno, a través de esa pregunta y yo doy la respuesta, la voy a relacionar con la contraseña. No la hay como lo pudimos ver. Ahora bien, en este esquema que se presenta, ¿verdad?, de lo que es el backstage de Excel, aquí yo puedo, ¿verdad?, en la sección de información proteger el libro y hay ciertas acciones que puedo definir. Cifrar con contraseñas, como lo vimos, activar una contraseña de apertura, proteger la hoja de cálculo, que es lo que vamos a trabajar ahora, controlar los tipos de cambios que pueden hacer los demás usuarios en mis hojas de cálculo. Como mencioné, yo puedo compartir el archivo a través de la red, pero puedo asignar protección a la hoja que yo estoy trabajando, que no venga ninguna otra persona a querer alterar la información, a querer borrar mi información o a ver mis funciones o a ver mis fórmulas, etc. Como también lo que es la protección del libro. Son tres tipos de contraseñas que nosotros podemos definir, ¿verdad? Una que es la de cifrar con contraseñas, la que trabajamos el día de ayer. Una segunda que yo puedo establecer es la protección de la hoja de cálculo. Y una tercera, ¿verdad? Es una protección a la estructura del libro. Dentro de la estructura del libro, ¿verdad? Cabe mencionar que al asignar este tipo de contraseña, usted no puede crear nuevas hojas de cálculo, cambiar color y nombre a las etiquetas, eliminar una hoja de cálculo. Por eso es que se le denomina protección de estructura del libro, porque está relacionado directamente a funciones específicas de una hoja de cálculo. Moverla, eliminar una hoja de cálculo, cambiarle color a la pestaña, cambiarle color a la etiqueta, perdón, cambiar color a la etiqueta, asignarle un nuevo nombre a la etiqueta. O sea, son acciones que se realizan en sí con las hojas de cálculo. Y esto, ¿verdad? Está dentro de lo que es la estructura de las hojas. Ahora bien, una vez usted asigne cualquiera de estas tres, ya va a quedar plasmada esa contraseña en sí. Una vez aplicada, se puede dar el momento que usted diga, no, ya ahora voy a quitar la contraseña, ¿verdad? Porque ya no es necesario, ya el archivo regresa completamente a mis manos y usted la puede desactivar. En este mismo espacio donde la ha activado, aquí mismo también usted puede desactivarla. Aunque el día de ayer veíamos otra alternativa, ahí en el menú vista, ¿verdad? También están lo que es la protección de hoja y lo que es la protección de la estructura del libro. Bien, no sé si hay alguna duda en este momento. ¿Preguntas? Siempre es importante, ¿verdad? Y esto pues lo vimos en la práctica, que una vez usted establece una contraseña o define la contraseña Excel tiende a solicitar que confirme por segunda vez que usted vuelva a escribir esa contraseña, que la vuelva a asignar. Si no se especifica la contraseña adecuada, no se podrá abrir el archivo, no se podrá abrir el libro y pues debido a ello no se podrá ver el contenido del mismo, ¿ya? Entonces son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta al momento de trabajar con esta herramienta. Como definimos a un principio, proteger hoja impide que otros usuarios realicen cambios no deseados. Y esto pues va a limitar, en todo caso, la capacidad que ellos tengan para poder modificar mi información. Ahora, es necesario que se activen la opción para bloquear celdas. Y al momento pues de la protección de hoja, yo puedo definir en esta lista qué acciones se pueden hacer. ¿Hasta qué puede bloquear? Muy bien. Vamos a ver entonces la práctica. Ahí les compartí el archivo que íbamos a utilizar. Espero que lo tengan ya. Si no, les voy a dar un minuto para que lo abran. Se llama contraseña parte 2. Ábralo, por favor. Nada más me hace pulgares arriba cuando ya lo tenga. Ok, bien. Ya hay varios que lo tienen abierto. Muy bien. Gracias para los que tienen listo. Ahí está Claudia, Yesenia, César, Mario, que ya lo tiene. Muy bien. Veamos. Vamos a aplicar, ¿verdad? Lo que son algunas funciones sencillas que ya usted pues las ha manejado y nos solicita, ¿verdad? El salario bruto. El salario bruto, ¿verdad? Sabiendo que el pago por hora es de 12.05. Entonces, hagamos la función, perdón, la fórmula. Igual las horas trabajadas por el salario por hora. Perdón, el pago por hora. Tomando en cuenta que es importante aplicar acá lo que es la referencia absoluta para dejar anclada al pago de hora. Hagamos, por favor, la fórmula. Vamos al descuento. El descuento va a ser aplicado al 20% al salario bruto. Igual el salario bruto por el 20%. De igual manera aplicamos aplicamos ahí el 20% del salario. Y el salario neto pues que sería igual al salario bruto menos el descuento. Aquí voy practicando un poquitito lo que es la parte de las funciones, perdón, fórmulas. Bien, espero que lo tengan. Lo estén haciendo. Si hay alguna pregunta o duda. Centramos acá el título que es planilla de pago por empresa. ¿Cuál fue la primera fórmula, perdón, la del salario bruto? Las horas trabajadas por el pago ahora aplicando referencia absoluta. ¿Y el descuento, Daniel? ¿Cómo lo sacó? El descuento el salario bruto por el descuento, el 20%. Siempre aplicando el descuento. absoluto. Gracias. Y el salario neto, el salario bruto menos el descuento. ¿Cómo lo sacó? Muy bien. ¿Lo tienen? Veamos entonces lo que es la parte de la cifrar con contraseñas aplicado a hojas de cálculo. ¿Sí? Como vimos en las láminas, en la sección de archivo, proteger, en lo que es el backstage de Excel, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? la alternativa para proteger la hoja actual, que es la, es donde estamos trabajando. Protección de la hoja actual. Ojo, porque se puede dar el caso que uno quiera proteger todas las hojas, solamente una en específico. ¿Ya? Proteger hoja actual. Antes de hacerlo voy a agregar otras hojas. Voy a agregar acá inventario y hoja facturación. Facturación. Bien, voy a regresar a la hoja de marzo. Entonces, mencionábamos archivo y cifrar con contra, perdón, proteger libro, proteger hoja de cálculo. Ah, muy bien. Dice proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. ¿Tengo algunas celdas bloqueadas? No lo he hecho todavía. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que seleccionen celdas bloqueadas, que es seleccionar celdas desbloqueadas, es lo único que le va a permitir que usted puede activar chequecito en las acciones que el usuario puede realizar. No he realizado la acción, valga la redundancia, no he aplicado la acción de bloquear celdas. Lo voy a hacer antes de colocar la contraseña. Por ejemplo, yo no quiero que mis colaboradores vean las fórmulas que yo he utilizado. Vea que acá encima, si yo me ubico, en la barra de fórmulas se visualizan las fórmulas. Yo voy a seleccionar todo el rango hasta estas también voy a elegir y voy a proceder a ir a número para activar formato de celdas. Recuerde que para llegar a esta herramienta usted puede puchar número, alineación o fuente en cualquiera de estas tres alternativas, en cualquiera de estos tres botoncitos que se muestran en la esquina inferior, derecha, usted puede hacerlo. Ahorita, César, voy a proteger la hoja, no el libro. Voy a proteger la hoja de cálculo que se llama marzo. ¿A dónde me fui? Archivo, proteger hoja, pero no la voy a proteger ahorita porque antes de asignarle la contraseña yo voy a bloquear celdas. ¿Con qué finalidad? Para que no puedan ver en la barra de fórmulas las funciones o fórmulas que yo haya aplicado en ese rango de celda, específicamente en él. No he aplicado la contraseña aún. Nos vamos a alineación o a número o a fuente. Proteger. Proteger. Yo puedo bloquear celdas que ya está activado y puedo ocultar. Puedo ocultar. En lo que es la sección de ocultar al activar ese chequecito no es que se van a borrar las celdas sino que la información que está inmersa que está como detrás de estas celdas no se va a visualizar. Entonces la información que no se puede ver a simple vista son las fórmulas o son las funciones porque vea que cuando usted hace una fórmula o aplica una función usted no ve a primera vista sumar punto si promedio suma igual si h3 mayor que 5 verdadero o falso no usted no lo ve usted ve el resultado usted puede visualizar funciones o fórmulas en la barra de fórmulas ahí la puede ver como la que está viendo ahorita a partir de la primera celda del rango seleccionado está viendo que hay una fórmula no sé si me voy a entender ahorita señores preguntas no 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 hasta ahorita muy muy bien entonces aquí oculto hago aceptar mire pero ahí no sucede nada exacto ahorita aquí no se va a ver el efecto las celdas están la información se muestra ahora yo voy a proceder ya archivo proteger proteger hoja de cálculo ahora sí qué nombre le voy a poner vamos a poner hoja asegúrese que todo esté en minúscula o asegúrese que todo esté en mayúscula aquí le vamos a poner hoja a aceptar dice mire protege hoja y contenido de celdas bloqueadas ya fui a bloquearlas ya fui a ocultarlas a aceptar a vuelva a escribir vuelva a agregar la nueva contraseña hoja precaución ahí le está advirtiendo mire vea que si pierde o olvida la contraseña no podrá recuperarla se recomienda guardar una lista de las contraseñas de los nombres de los libros de las hojas correspondientes en un lugar seguro ahí se lo está diciendo ahí le está advirtiendo recuerde que las contraseñas en este caso se distinguen entre mayúsculas y minúsculas aceptar mire denis pero no ha desaparecido nada la celda ahí están sí ahí están veamos yesenia que observa ahorita estoy en e4 que observa en la barra de fórmulas que ya no se puede leer con qué fórmula se anotó ese dato exacto ya no se puede leer mire si yo hago doble clic en ese valor que dice César que está protegida y que necesito una contraseña está protegida es decir que ya no puede venir ninguna otra persona a checar qué es lo que yo tengo en mis hojas de cálculo sobre todo si me he quemado las pestañas haciendo alguna función o alguna fórmula para obtener un resultado o que tal vez quiera ver de dónde he obtenido el salario neto cuáles han sido los descuentos aplicados sobre todo cuando hay información confidencial entonces esto está protegido si yo hago doble clic como dijo la compañera en la barra de fórmulas no hay no se ve no se observa la fórmula creada si yo veo acá aunque baje no está mire aquí sí está la cantidad ¿ve? quiero borrar quiero seleccionar acá estos datos y borrarlo suprimir no lo permite véalo por favor no se lo va a permitir quiero agregar clic derecho insertar filas o columnas o eliminar una columna no puedo borrar contenido la opción está activa pero mire no lo permite que otros aspectos no están activados ahora revisemos lo siguiente vea la barra o la cinta de opciones del del menú inicio eliminar hoja tampoco estaba activada si usted se fijó no se puede deshacer la eliminación de hojas y es posible que esté quitando algunos datos si no lo si no lo necesita haga clic en eliminar aquí si lo pienso para eliminar la hoja formato todo lo que se refiere a la parte de formato está desactivado si yo hago clic en desproteger hoja aquí me va a pedir la contraseña pero si esta persona que está checando mi información verdad y se va aquí desproteger hoja le va a pedir la contraseña el título también se bloquea me voy al título suprimir también está bloqueado todo el contenido en sí todo el contenido está bloqueado ahora en el caso verdad de las fórmulas o funciones aplicadas no se ven verdad como vimos acá estas si se visualizan porque no las seleccioné para ocultarlas pero si están bloqueadas el contenido en sí si está bloqueado si yo hago clic derecho sobre la hoja de cálculo si puedo mire cambiar color a la etiqueta clic derecho mover o copiar verdad la puedo trasladar acá al final sí puedo ¿por qué? porque estas acciones son propias de todo el libro es aquí donde usted puede aplicar la tercera contraseña y es la de proteger libro proteger libro aquí usted puede como mencioné al inicio ahí en las láminas asignar una contraseña para lo que es la estructura del libro mover eliminar agregar hojas aquí yo puedo agregar más hojas mira agrego hojas me voy a ir a proteger libro que contraseña hoja para que no se nos olvide en las versiones anteriores a Excel estaba activada la opción de ventanas ahora aquí pues solamente se muestra lo que es la estructura esta pues se ve si usted checa está desactivada no sé si a alguno de ustedes le aparece activada pero aquí en mi caso me aparece desactivada le puse hoja aceptar vuelva a escribir la contraseña hoja aceptar no es que desactive las hojas de cálculo si yo me vengo acá a la suma hoja nueva no me deja si yo hago clic derecho mire cambiar nombre eliminar insertar mover o copiar seleccionar todas las hojas estas sí me las permite pero moverlas no me permite mire eliminarla tampoco esto es en la protección de hojas vea que ahora acá me aparece con la alternativa de desproteger hoja está activada bien preguntas o inquietudes señores estas estas 12 opciones verdad son diferentes a lo que es cifrado con contraseña de apertura entonces usted decide que quiere asignar una contraseña que no le permita abrir el archivo o si usted comparte el archivo en la red de su empresa que otros usuarios no puedan modificar o alterar la información tal vez si van a poder entrar van a poder ir a facturación por ejemplo o a la hoja marzo van a poder ver los datos tal vez sí pero alterar eliminar o ver mis fórmulas o funciones si no se pudiese bien dudas o inquietudes señores respecto a la temática esto se lo puede activar como mencioné desde el backstage de excel verdad en la sección de archivo y aquí usted ya tiene el cifrado con contraseñas proteger hoja de cálculo y proteger la estructura de lo que es el libro y esto pues está enfocado directamente a opciones propias de hojas de cálculo no tiene nada que ver con funciones no tiene nada que ver con el contenido de la hoja simplemente con lo que es la estructura del libro cambiar nombre eliminar agregar hojas de cálculo moverlas copiarlas etcétera aquí puedo desactivar las las celdas aquí puedo desactivar las contraseñas sí o lo puedo hacer también acá en el menú revisar proteger libro aquí me dice ahora desproteger tengo que colocar la misma contraseña hoja sí ahora veamos clic derecho ahora sí mire color de etiqueta clic derecho color de etiqueta clic derecho mover o copiar ahora sí ya las las opciones de la estructura del libro ya están activadas preguntas señores inquietudes bien ahora con lo que es la protección de la hoja igual ¿verdad? aquí yo puedo puedo ¿verdad? quitar la contraseña vamos a ir me voy a ir acá a la hoja así yo creo que ya está sí perdón me voy a ir a la hoja de marzo porque estaba en estas y aquí dice proteger porque la hoja la hoja 5 no está protegida la que está protegida es la de marzo ahora sí mire me parece desproteger asigno la contraseña que agregué ya ahora mire ya se visualizan ya se visualizan acá las fórmulas muy bien preguntas dudas o inquietudes dudas señores estamos bien si no pues me colocan ahí pulgares arriba para entender pues que estamos bien con la temática ok voy a dejar de compartir el día de ayer yo agregué un plus gracias ahí esenia maría césar jonathan claudia sonia que han compartido que han indicado que estamos bien pues con la temática vamos entonces a verificar ese plus que los compartí con el archivo ejercicio de funciones y pues me gustaría la participación activa de ustedes gracias maribel ahí está también con sus pulgares vamos a ver con este ejercicio me voy a ir de atrás hacia adelante para refrescar un poco lo que es la temática verdad enfocada al uso o a la práctica de las funciones en este caso pues la función lógica sí bien nada más pues haciendo una pequeña refrescar un poco lo que se hace trabajo verdad ahí nos dice que la función sí es una función lógica tal como su nombre lo dice se trabaja en base a condiciones frente a una situación dada frente a una condición donde nosotros tenemos dos posibles respuestas veamos la primera para comprobar si una persona es mayor de edad verdad vamos a determinar y aquí nos tenemos verdad Pedro es mayor de edad nos pregunta si Pedro es mayor de edad tomando en cuenta que la fórmula perdón la función aplicada es igual si B13 ¿quién es B13? B13 es la celda donde se encuentra la edad de Pedro si B13 es mayor o igual a 18 despliegue mayor de edad de lo contrario como valor falso menor de edad igual si prueba lógica voy a seleccionar la edad porque es la que debo de evaluar mayor o igual a 18 en mi caso es punto y coma siempre hago el recordatorio en base a la sintaxis de la función valor si verdadero entre comillas mayor de edad punto y coma valor si falso menor de edad ahí está se la voy a dejar para que lo visualice no Luis este archivo lo compartí el día de ayer confirmenme por favor tienen este archivo si no lo vuelvo a mandar si si lo tienen bueno está en el en el whatsapp si si claro Luis no lo tiene confirmenme por favor si no lo vuelvo a mandar cuál es el nombre del archivo perdón ejercicio de funciones lo compartí ayer pero si no tocamos nada de esto porque no nos alcanzó el tiempo así ya lo encontré si gusta si me hace el favor de volverlo a reenviar por si alguna persona no lo tiene porque aquí me tocaría salirme a activar el whatsapp web y ya lo cerré ahí me ayuda por favor bien hacemos enter y ya nos queda verdad el resultado entonces como hemos trabajado en todo tipo de función o fórmulas el auto relleno hacia abajo menor de edad mayor de edad aquí le vamos a poner estado el estado de la persona ya lo tiene Luis ya luego usted pues lo colorea y maquilla su table bien ya tenemos pues la primera el primer aplicativo ok checamos el siguiente bien me ayuda Jonathan revisemos por favor el enunciado ahí en la fila 22 ahorita las celdas que quedan por calcular en rentabilidad escribir rentable si el porcentaje de ocupación supera el 80% ok hay que rellenar las celdas que quedan por calcular verdad en rentabilidad hay que escribir rentable si el porcentaje de la ocupación supera el 80% si y no rentable en caso contrario ajá veamos entonces cómo realizaríamos el cálculo de la ocupación a ver a ver a ver tenemos el número de habitaciones que son 2.500 y las habitaciones ocupadas que es decir tenemos estos dos datos para poder sacar el porcentaje de ocupación cómo consideran ustedes que tendríamos que hacer esa forma para obtener el porcentaje de ocupación conociendo el número de habitaciones y sabiendo las habitaciones ocupadas a ver a ver gadiel alguna idea podemos restar del total de habitaciones las que están ocupadas podríamos hacer para sacar cuántas habitaciones libres tenemos podría sí david sería una resta de entre las habitaciones ocupadas y el número de habitaciones en pero necesito a ver gadiel perdón eso es una resta verdad como dice las libres entonces si las las el número de habitaciones menos las menos las ocupadas y si no he respondido porque sé que tengo ese archivo ahí pero los he guardado todos en el mismo tiempo así en el mismo lugar así que se me están mezclando todas pero no sé si la compañera que lo encontró lo volvió a reenviar para que fuese si lo reenvió ahora no 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 este no este no lo remandé hoy no la compañera nos lo contaste de nuevo ok aquí está gracias gracias entonces la fórmula de las habitaciones libres lo vamos a sacar restando las ocupadas menos las habitaciones o las habitaciones menos las ocupadas a ver a ver a dónde lo haríamos en la columna D en el porcentaje de ocupación o en la rentabilidad ya tenemos la fórmula que vamos a aplicar una condición en las libres en las habitaciones libres entonces dígame por favor cómo me quedaría igual igual B14 menos C14 le puse yo 14 menos C14 las habitaciones menos las ocupadas menos perdón igual las habitaciones menos las ocupadas y el porcentaje de ocupación porcentaje de ocupación hola hola veamos Erika alguna idea para obtener el porcentaje de ocupación alma serían las habitaciones ocupadas entre el número de habitaciones no para obtener ocupadas por el ochenta por ciento no porque aquí me tiene porque aquí dice la rentabilidad en rentabilidad eso lo voy a hacer en rentabilidad si si el porcentaje supera el ochenta y no rentable en caso contrario no sería de ni el porcentaje de ocupación las habitaciones ocupadas entre el número de habitaciones entre el número de habitaciones vamos a ver las habitaciones ocupadas entre el número de habitaciones ahí está rellenamos uy y luego de igual manera el porcentaje de ocupación qué opinan veamos la rentabilidad como me quedaría la rentabilidad César Rosy permítame que creo que me equivoqué de César porque me dio otro número ok Rosy Bel con la rentabilidad ahí está la 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 el número de habitaciones ocupadas entre y luego se cambia el formato porcentaje ok quiero la rentabilidad rentabilidad ahí sería un si si de catorce es no 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 si catorce es mayor es es mayor o igual a ochenta mayor que rentable ochenta por ciento por ciento muy bien sería este rentable rentable comía rentable entre comillas ¿verdad? porque es algo si hay catorce si no 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 rentable no rentable muy bien ahí está hay catorce hay catorce ¿por qué hay catorce? porque es ahí donde tenemos el porcentaje de ocupación menor menor que ochenta mayor que ochenta por ciento mayor que ochenta por ciento deben de asignarle el porcentaje mayor que ochenta por ciento como 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 caso contrario no rentado ok presione enter espéreme ahí está sí verdad se ve lógico porque si tengo en el hotel Roses tengo 230 habitaciones y solamente tengo ocupadas 214 hay 16 libras es rentable ¿verdad? pero tengo en el hotel La Manga 450 habitaciones y 435 están ocupadas tengo el 96.67% es rentable ¿sí? esta es lógica las fórmulas que hemos aplicado muy bien dudas o inquietudes vean que son otros tipos de ejemplos ¿verdad? que se pueden utilizar vean desde el inicio cuando definimos esta temática por lo menos siempre trato la manera de enfocarme a que la prueba lógica no siempre va a ser la misma el valor sí verdadero no siempre pues va a ser el mismo yo no le puedo decir mire siempre va a ocupar esta fórmula ¿sí? de aquí en adelante no dependiendo de la situación o de la necesidad que se tenga en la base de datos así es como nosotros la vamos a formular ¿cómo es que vamos a hacer ese análisis en la celda o en el rango específico para poder crear para poder darle una aplicación lógica a la función en sí ¿ya? ahora en este tipo de análisis pues es donde usted toma donde usted incluye operadores lógicos ¿cuáles son esos operadores lógicos? bueno mayor que menor que mayor o igual que menor o igual que diferente de igual ahí es donde nosotros le damos el aplicativo a los valores lógicos a los operadores lógicos perdón operadores lógicos bien cambiamos el color a la etiqueta y veamos ahora en esta otra funciones estadísticas que es otra temática pues que también ya se trabajó y pues me gustaría que revisásemos ¿verdad? y practicar un poco más tengo diversas tengo diversos ítems muy bien Luis me ayuda por favor con el primero me lee que dice el ítem número uno Luis el ítem número uno ¿cuántos cuántos coches vendieron las marcas de media? de media muy bien entonces tenemos acá los diferentes coches Audi BMW Diablo 4 Hyundai etcétera entonces me está pidiendo cuántos vendieron en sí la marca media a ver ¿cuál función considera usted que podemos aplicar en este ítem? Luis ¿qué función? a ver Sonia nos ayuda contar puntos sí contar puntos sí muy bien Sonia indíqueme por favor contar puntos sí y luego ¿cuál va a ser el rango el rango es desde 4 hasta 4 hasta 20 hasta 20 muy bien porque es aquí todas las marcas ¿verdad? y el criterio sería media media cierro paréntesis enter pero ninguno porque no hay ninguno ¿verdad? entonces yo hago el chequeo ¿verdad? del registro del número de marcas no hay ninguno muy bien gracias Sonia me ayuda por favor Gadiel con la siguiente ítem ¿qué dice? Gadiel número 2 si usted le apoyo yo maestra gracias Paola adelante sería igual mil igual comillas no igual mil ah igual mil muy bien abrimos paréntesis abrimos paréntesis de la B4 hasta la B20 muy bien ¿verdad? porque nos está según el ítem dice ¿cuál ha sido el número menor en ventas? ¿cuál ha sido el número menor en ventas? el valor más chiquitito el valor mínimo del rango de celdas eso es lo que nos está solicitando ¿ya? bien gracias Paola veamos Flor en el siguiente ¿qué dice el número 3? Flor bueno perdón no sé si sí por favor Gabriel bueno sería igual Max 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 ¿verdad? ¿verdad? porque devuelve el valor más grande el valor mayor ¿sí? y vamos a seleccionar el rango de las ventas ¿verdad? vamos a seleccionar en este caso el rango de las ventas muy bien ¿cuántas marcas se contabilizaron? Jonathan con ese sería contar igual contar sí contar o también utilizar contar y elegir específicamente las ventas ¿verdad? ya que en el caso de contar ¿verdad? se enfoca a contenido textual ¿verdad? entonces aquí pues yo puedo seleccionar las marcas que se han contabilizado 17 probablemente ¿verdad? aquí yo lo relacionaría con la información registrada porque si usted checa las marcas no sé si se repite alguno creo que no creo que no estamos bien entonces bien vamos con el siguiente ¿cuántas marcas han vendido más de mil ¿cuánto? unidad decena centena más de cien mil coches a ver sonia contar sí también no igual contar puntos sí a ver ayúdeme con la prueba con el rango sería el de marcas que sería desde a cuatro hasta a veinte checamos dice ¿cuántas marcas han vendido más de cien mil se me indicó de a cuatro hasta a veinte ¿quién le apoya a la compañera? no ceroto la A y la B ambos rangos seleccioné toda la tabla al rango todo todo no así a ver David ¿cuántas marcas? el rango sería simplemente el número de venta si los autos entonces ¿desde dónde a dónde? de de cuatro a veinte de cuatro a veinte muy bien punto y coma en mi caso ¿cuál sería el criterio David? si es mayor o igual a cien mil comillas o igual a cien y cinco ceros cerramos paréntesis ahí están cuatro ¿sí? voy a volver a que visualicen la función las marcas han vendido más de cien mil ¿verdad? aquí tomó nada más el número de ventas porque ahí es donde se muestra todo lo que son los valores numéricos ahora fuese diferente que a mí me dijeran mire ¿cuál es el total de las ventas de Daevo? ¿cuál es el total de las ventas de Nissan? ¿cuál es el total de los Toyotas? ahí sí tengo que hacer una combinación de de criterio y de rango de suma ahí sí es diferente hay algunas funciones estadísticas como por ejemplo sumar punto sí promedio punto sí inclusive ¿verdad? esa creo que no se las toqué inclusive sumar punto sí conjunto donde a veces hay más rangos que se deben de seleccionar vean que en el caso de sumar sí o promedio punto sí hemos tenido que utilizar hasta dos rangos el primer rango que está relacionado al criterio y luego el rango ya sea de suma o el rango de promedio que en este caso son los valores numéricos pero aquí con la función contar punto sí ¿verdad? como solamente me está pidiendo ¿cuántas marcas han vendido más de 100.000? entonces tomo el criterio mayor a 100.000 como criterio para evaluar ¿quién? ¿dónde están los valores numéricos? en el número de ventas enter muy bien clic derecho color de etiqueta ok señores muchas gracias ¿verdad? lo hago con el objetivo pues de practicar un poco más ¿verdad? porque sí a veces este estos tipos de ejercicios ¿verdad? refrescan nuestra mente ponemos en práctica ya lo aprendido ¿verdad? y pues es trabajo colaborativo aprendizaje en conjunto muy bien voy a quedar hasta acá entonces solamente voy a corroborar alguna asistencia no sé si ya estamos aquí con Flor que se incorporó ahí está Gadiel también Gustavo Gustavo Luis Alfredo sí hola Denise aquí estoy perdón que me cuesta quitarle el mío está bien Paola creo que también está ¿verdad? o se salió no sé bien muchas gracias señores por su participación nos vamos a quedar hasta acá solamente me envían de ejercicio anterior la hoja de la planilla y donde se vea en el menú esta la voy a volver a mostrar la de las contraseñas me envían esta ¿verdad? y que se vea acá que estén activadas las opciones de proteger por favor necesito visualizar esto que se vea la acción de proteger y esta pues la pueden colorear para que se vea diferente solamente esta me mandan bien muchas gracias por su atención por el apoyo brindado a esta hora buenas noches gracias buenas noches buenas noches